para esta base de cheesecake o pastel vamos a ocupar media horita de mantequilla 8 galletas maría confeti lo puedes comprar en las tiendas donde venden pastelería lo que vamos a hacer es poner todas las galletas maría en el vaso de la licuadora y vamos a pulverizar y nos debe de quedar así de esta manera una vez que ya lo tenemos listo vamos a ponerlo en un tazón yo llevé la mantequilla por 30 segundos al microondas revolvemos muy muy bien y seguidamente lo que vamos a hacer es ponerle el confeti espero que te guste y te sea muy útil esta receta ya que la comparto con mucho cariño para ti y no olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí una vez que lo tenemos listo vamos a ocupar un molde yo voy a utilizar este si tienes de molde desmoldante también lo puedes utilizar en mi caso voy a utilizarlo así ponemos la preparación de la galleta y el confeti y bajamos muy bien con la ayuda de la cuchara y llevamos a la nevera por 15 minutos y nuestra base ya está lista para utilizar espero que les haya gustado no olviden regalarme un dedito arriba el vídeo y suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho para que no te pierdas ninguna de mis recetas y nos vemos hasta la próxima